Patos, ocas, palomas, gallinas, tórtolas... Más de 1.300 aves te esperan en Avicor 2012, feria avícola de razas autóctonas, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. En el Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba, ven y disfruta de un espacio natural con toda la familia. Avicor 2012, carretera nacional cuarta, kilómetro 395, después de Rabanales. Diputación de Córdoba.